En el viaje del gobernador de la región de Magallanes y Antártica chilena, Jorge Flíes, a la comuna de Cabo de Hornos, se encabezó el encuentro participativo enmarcado en la política nacional de zonas extremas, que se desarrolló en dependencia del centro subantártico. Quienes participaron de la actividad se dividieron en tres grupos, instancias en que se priorizaron temas relacionados al centro artesanal, gas natural, camino de Vicuña y Endegaya, pavimentación de calles, entre otros tópicos, lo que fue destacado por el gobernador regional, Jorge Flíes. Efectivamente hemos llegado acá a Puerto William, dentro del recorrido que estamos haciendo en toda la región, por la política nacional de zonas extremas, política que llevamos a cabo con respaldo del gobierno del presidente Boric y que nos permite mirar la región en los próximos 10 años en proyectos emblemáticos. Y le hemos contado a la comunidad que hay proyectos que podemos hacer con la comuna, proyectos que podemos hacer como gobierno regional, pero hay proyectos que hacen la diferencia para el futuro de cada una de las comunas y esos proyectos son los que queremos identificar y no dejar pasar esta posibilidad, tanto presupuestariamente, como también en la evaluación de proyectos que se hacen específicamente dentro del plan. Así que la invitación que hacemos a las y los habitantes de Puerto William es a soñar en conjunto la comuna y la región que queremos para los próximos 10 años y por qué no pensarlo para los próximos 100 años. En tanto el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, manifestó que esta es una gran oportunidad para dialogar. Muy deseoso de la participación de la comunidad. Tengo una expectativa grande, pero más que nada es de escuchar a los vecinos, de que ellos se sienten, elijan, prioricen. Hoy día es una oportunidad que no es menor y más aún cuando tenemos las autoridades regionales, provinciales en Puerto William para poder compartir con ellos. Y esta metodología no significa mucho a nosotros como pobladores porque tenemos grandes sueños y hoy día hay que priorizarlo y llevarlo a cabo dentro de los próximos 6 años en adelante porque William necesita crecer y hoy día se nos vuelve a abrir una puerta y hoy día es la oportunidad. Cabe recordar que el plan Sonas Extremas nace como una iniciativa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato. El objetivo era combatir las desigualdades desde el punto de vista territorial. El presidente Gabriel Boric lo estableció como una política nacional y el próximo diálogo ciudadano se llevará a cabo en la ciudad de Punta Arenas.